Agua, salud y bienestar. Cientos de clientes visitaron y adquirieron su spa durante la última expo y ahora es su oportunidad para obtener la mejor oferta del año. Encuentra el jacuzzi perfecto con el mejor servicio y el mejor precio. AcuPool Expo 2024, la mayor exposición de jacuzzi en Andalucía, vuelve durante dos semanas. Elige entre una amplia selección de marcas y modelos, incluyendo hot spring spas, 3C, endless pools y las mini piscinas modulares poolings, un nuevo concepto en el que convergen diseño, materiales ecológicos y facilidad de instalación. Del 5 al 19 de abril obtenga el mejor descuento con accesorios e instalación gratuita. Invierta en su bienestar.